Hola, soy Dulcita Aliechi, Miss República Dominicana, y estas son mis favoritas. Mi color favorito es el verde, porque es el color que más predomina en la naturaleza, y a mí me encanta la playa, salir a caminar, todo. Mi comida favorita es una mezcla entre la dominicana y la italiana, porque yo crecí con esas culturas en mi casa. Ay, mi postre favorito es el chocolate, todo lo que tenga chocolate me encanta. Mi canción favorita es Viva la Vida de Coldplay, es muy animada y yo amo a Chris Martin. Mi cantante favorito es Chris Martin, él es excelente, es muy bueno, pero también me gustan lo más clásico como Frank Sinatra y Dean Martin. La vida es bella, porque es muy sentimental, y sacan el lado como divertido de cosas bien trágicas, y eso me gustó, como que sacar positivo de lo negativo. San Peroso, dominicano, es uno muy bueno de allá de mi país, y ahora mismo está poniendo el nombre de la actuación en alto. Lucio Bob, ella es una comediante americana muy chula, pero también le gusta mucho María Montes, que es una actriz bien clásica de allá de República Dominicana. Mi lugar favorito es la zona colonial, un lugar bien, bien chulo, donde atrapa todas las personalidades del dominicano, y las escenas más increíbles de los dominicanos. Puede salir una señora de misa, tanto como puedes encontrar un señor jugando dominó en la calle. Soy una chica súper abierta y amigable, entonces a veces aparecen personas maldosas y se pueden aprovechar, pero yo he aprendido a ser bien fuerte por eso. Mi universo favorita ha sido Denise Quiñones, ella es una chica súper auténtica, y me gusta lo alegre que es, tuve el chance de conocerla, y me encanta su personalidad. ¡Gracias!